DJ S.O.S. R. ¡Uy! 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 ¡Jejeje! ¡Esa es la historia! ¡Esa es la historia! De un amigo. ¿Soy viendo por qué me lo dicen? ¿Soy viendo por qué me lo dicen? ¿Soy viendo por qué les causa gracia? Yo no me llamo así, ¿por qué lo dirán? ¿Por qué me gritarán Cornelio? Yo no me llamo así, ¿por qué lo dirán? ¿Por qué me gritarán Cornelio? ¡Jejeje! ¡Esa es la historia! Yo no entiendo por qué me lo dicen, entiendo por qué les causa gracia Yo no me llamo así, por qué lo dirán, por qué me gritarán Cornelio Yo no me llamo así, por qué lo dirán, por qué me gritarán Cornelio Cornelio es el que no trabaja, es el que se la lleve en casa Vigilando por aquí, vigilando por allá, mientras que su mujer trabaja Vigilando por aquí, vigilando por allá, mientras que su mujer Trabaja, trabaja Cornelio, trabaja y cuida a tu mujer No seas descuidado Cornelio, porque a tu señora donde quiera la ven No seas descuidado Cornelio, porque a tu señora Mejor trabaja, trabaja Cornelio, trabaja y cuida a tu mujer No seas descuidado Cornelio, porque a tu señora donde quiera la ven No seas descuidado Cornelio, porque a tu señora Ay Cornelio, ya ven en todas partes En la calle En la escuela En el super En el super bar Y DJ Jesús RM Yo no entiendo por qué me lo dicen, no entiendo por qué les causa gracia Yo no me llamo así, por qué lo dirán, por qué me gritarán Cornelio Yo no me llamo así, por qué lo dirán, por qué me gritarán Cornelio Cornelio es el que no trabaja Es el que se la lleva en casa Vigilando por aquí, vigilando por allá Mientras que su mujer trabaja Vigilando por aquí, vigilando por allá Mientras que su mujer Trabaja, trabaja Cornelio Trabaja y cuida a tu mujer No seas descuidado Cornelio, porque a tu señora donde quiera la ven No seas descuidado Cornelio, porque a tu señora Trabaja, trabaja Cornelio Trabaja y cuida a tu mujer No seas descuidado Cornelio, porque a tu señora donde quiera la ven No seas descuidado Cornelio, porque a tu señora Donde quiera la ven Y así pasó Si, si, si